Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Pokémon X y, en teoría, tocaba Pokémon Legendario, por cierto. Me he equivocado. La última vez estaba en la ciudad Luminalia y he vuelto a Ciudad Jantra. He estado haciendo el mongo por ahí por las ciudades con otro equipo de Pokémon. Y, antes que nada, es más, no hace falta acceder aquí a este PC. Antes decía que iba a empezar con Pokémon Legendario, pero es mentira. Lo que voy a hacer, lo primero de todo, es echarme un vuelo. Pero no voy a ir al pueblo Kronlec, como se supone que tenía que ir, que creo que era tú. Sino que voy a hacer una visita primero a la ciudad Tempera, porque me falta una cosa por hacer. Que... la verdad es que no va a tener gran relevancia en lo que hagamos aquí, pero... Es una cosa que quiero mostrar. Y así, como es un poco temprano, doy tiempo a que la gente se vaya metiendo en el live extreme... Twitch.tv barra force Mithrandir. Entrar. A lo mejor estoy haciendo algo y seguirme. A lo mejor sabréis cuando estoy haciendo algo. Voy a sacar a uno de los de mi equipo número 2. Por ejemplo, tú, Lucario. Que es a mi Fabio. A mi... Ay, ¿cómo se llamaban? Faros. Porque... Vi dónde estaba la... La piedra de Mega Evolución. Así que haré eso y tengo que tomar el ferry, porque este pueblo está diseñado como el hojal. Maldiré... Porque voy a conseguir la piedra de la Mega Evolución y luego volveré a recopilar el equipo normal. No voy a cambiar ahora mismo... El equipo. Creo que el equipo que tengo, el que uso normalmente, está bien. Pero luego a lo mejor hago distintos equipos. Equipos temáticos, de alguna manera, para... Para, yo qué sé, pasarme la liga... ¿Se ha caído el live stream? No me digáis eso. No, bien, vale, vale, bien, vale. Eh... Para pasarme la liga otra vez con distintos equipos temáticos o para enfrentamientos online o algo así. Ya veré, pero quiero hacer más... Cosas con el Pokémon. Y... Una de las cosas que tengo que hacer es surf aquí. Porque no me di ni puñetera cuenta, pero hay un puñetero pasillo de agua... Donde está pescando el tonto los seis Magikarps. ¡Que esto sigue! Yo pensaba que esto acababa, pero no, esto sigue. Aquí tenemos una ruta entera nueva y precisamente por aquí no es. Aunque esto grita, hay un objeto escondido que no puede con ello. En la puta... ¡Ah, mira! Una piedra de agua. No está mal. A lo que íbamos. O sea, seguir haciendo surf. Va a salir más Pokémon que un tonto por aquí. ¡Ah! De hecho hay un entrenador. He puesto... He puesto a Anfaros el primero. Aunque bueno, la verdad es que no sería mala idea para subirlo. No, está Ben Affleck. Eso es una mala idea. ¡Ah! Hiperrayo. Tiene el nivel 26. Ya que estoy, lo voy a subir a Anfaros. Voy a ponerlo el primero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Serás desgraciado? Te odio mayormente mucho. He venido a Anar desde la lejana joven y ¿sabes qué? Aún me quedan fuerzas para rato. ¡Nadador de mierda! Le van a dar un golpe. ¡Nadador Manuel! Saca remota. Bonito pez. Lo malo es que no he podido cambiar el equipo. Esto es un desastre. Es que no quiero que le peguen. Tiro otro hiperrayo y vamos arreglado. Luego cambio cuando mate a este. ¡Y punto! No pasa nada. No pasa nada. ¿Veis qué bien? Hiperrayo para todas las cosas. No ganan nada de experiencia. ¡Ahora! Tú, Fabio. Adelante. Este, porto. Mi segundo equipo tiene las naturalezas y las EVs bien hechas. No es como mi equipo que está super perdido por la vida. ¡Ah! ¡Este es el nuevo! ¡Qué bien! Toma un puño trueno. Para ti y para siempre. Un trajo, Fabio. Un momento. ¿Ha dicho que de verdad que ha venido nadando desde Hoenn? A lo mejor son países vecinos. Walimer. Será de agua. Es un puto nadador. ¡Ah! El vallenato. Pues toma otro puño trueno. Si no pasa nada. Este es uno de los que estoy subiendo fuera de cámara. Pues se tiene nivel 32 ya. Debería enseñarle rayo. ¡Ah! Es verdad. Lo tengo. Tengo rayo en... Se me ha puesto la cara azul igualita que la bahía. Dame dinero y calla. Eh... Es verdad. Tenía disco de eso, ¿verdad? Disco de rayo. No me acordaba que lo tenía en disco. No suelo mirarlo. Como pienso que las MTs se gastan... No lo... Es una cosa que no miro. Todavía tengo la costumbre que cogía. Vamos a verlo. Aunque también podría enseñarle hiperrayo. Rayo, definitivamente. Lo tengo aquí. Pues le voy a quitar impactrueno. Porque impactrueno ya me dirás para que lo quiera. Impactrueno a tu casa. O ambos. Que ambos. Da igual. Espera. ¿Lo he puesto? Sí, lo he puesto el primero. Tú. Combate Pokémon. Nada. No me encuentro como peces en el agua. ¡Qué chispa tengo! Madre mía. Le encanta a mi abuela. O no tienes. Isabela. Un Slowpoke. Vale, tú sabrás. Rayo, hiperrayo. Bah, no. Hiperrayo... Hiperrayo es especial. Ahora. Hiperrayo le vendría bien. Porque evidentemente lo tengo subido a especial y velocidad. No. Especial y vida o algo así. No recuerdo cómo me lo hice. Luego lo miro. Vamos a probar rayo. La verdad es que hiperrayo se lo podría poner. Ahora que lo pienso. No, no pensé ponerlo. Es que ahora es especial. Estoy acostumbrado a que sea ataque. Te digo, primera generación. Te equipo Pokémon sí que he hecho chispas. Me has dejado frita. Como se entera mi abuela... Me gusta cómo has construido esa frase. Aquí es donde quería yo llegar. Un poco más adelante de aquí es donde quería yo llegar. No va a ser un... No vamos a tardar mucho en matar a esto de todas formas. Queda muchas horas. Así que no tengáis prisa por iros. Vale. Tú, el viejo este random sin venir a cuento de nada. No tendrás un Mega Aro por casualidad. Quizás reaccione con esta piedra. Si la quieres es toda tuya. Y me regala la Enfarosita porque sí. Y es toda para mí. Colelia y el Mega Yoyo han reconocido tu Alía como entrenador. ¿Verdad que sí? Entonces no me cabe duda que con esta Mega Piedra puedes hacer que tu conexión con los Pokémon que hacen nuevas dimensiones. Que yo sepa, ni siquiera hace falta que tengas una Enfaros. Pa' que te la den. Pero ya que la tengo, vamos a abusar malignamente de ella. Enfarosita, tú, pa' ti. Y ahora Fabio tiene la Mega Piedra. Lo cual es bueno. Este entrenador está aquí oportunamente colocado para que luchemos contra él. Buenos días, señor. Tú. Lucha. ¿Qué pasa si libro en combate en el mar? ¿Cambia algo? ¿Qué más da? No hace falta que te... Ah, no hace falta tener Enfaros. Ya lo han confirmado para que te la den. Yo lo tengo ya. Lo cual es una ventaja muy grande. Oh, Dios. Es la primera Mega Evolución del día. Va a hacer la animación y todo. Estúpido. Y por esto... Es por lo que he llamado... ¡Dájame a Enfaros Fabio! La Mega Evolución es un montónaco. Muy poca gente. ¡Míralo! ¡Me encanta! ¡Eh! 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 ¿Lo pilláis? ¡Fabio! 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 No, mucha gente no lo pillara. ¡Fiesta! ¡Ah, espera! ¡Estupendo! Y esta parte, luego la tengo que editar. Para YouTube. Que quiera saber de qué cojones viene el nombre de Fabio. Que lo vea... Que lo vea en YouTube. Que esta parte estará editada. No sé a quién va a sacar. Sigue luchando. Es Fabio. ¡Fabio! Fabio debería... Ah, vea. No, sí. Otro rayo. Creo que le aumentaba el ataque... La Mega Evolución le aumenta el ataque o el ataque especial. Porque a lo mejor lo he hecho mal. Le he subido los UVs a ataque especial. Pero a lo mejor le han subido de ataque por ponerle dragón o alguna pollez. Tiene que haber consultado eso luego. Bueno, siempre puedo hacer más huevos. Me hundo tras la derrota literalmente. Ataque especial. Bien, entonces estupendo. Fabio está cheto. ¡Fabio! ¡Fabio! Eh... Megan Faros. Gratis. Gratis es bueno. Voy a hacerme una foto para celebrar el momento. Hazme una foto. ¿De qué? ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿De dónde ha salido este Lapras? El juego se piensa que cogí el Lapras que me dieron. Pero es mentira. Vamos a buscar cosas que no son lo que se supone que quieren. ¿Qué fotografía? Eh, mira, una tía de combate volador. ¡Tú mismo! ¡Tú! Posa para la cámara. ¡Eh! Me cago en la arte. Ah, pues no. Le sacaré una foto al Gepeto de Lapras. Esto no es Dios que lo enfoque. La mierda de foco tiene esto. No se puede hacer bien zoom. Hay algo más por ahí. Es que cuesta girarlo con los controles de movimiento estos. Macho, pantalla táctil. Ah, no puedo. Posar Lapras. Venga. Esto no gira más para allá. Lapras es la última frontera. Ah, espérate. Es que tengo al tío movido. Así mismo. Yo ya desisto. Sí. Le saco una foto de Lapras. Eh, he subido en concorra. Es que los controles de movimiento para hacer la foto son un poco... Son un poco así. ¡Hala! Ya lo he sacado. Ha quedado fenomenal. ¿Quieres dejar propina? Esta vez sí. Es que me lo ponía automáticamente en el no. Pero 100 y no más, eh. No te emociones. Te es un talento natural para esto de posar. Yo lo llamo... Eres un capullo, eh. Ah, tampoco te saco. Bien. Eh... Megan Faros. Hecho. Ahora voy a tener que... Espérate. ¿Puedo usar vuelo directamente aquí, no? No hace falta que me vuelva como un estúpido. Ah, bueno. Puede ser que algunos Pokémon estén subidos un poco de nivel más. Porque sí que farmé esta vez un poco fuera de cámara. Eh... Tengo que ir a Pueblo Cronleck, pero no voy a hacerlo. Voy a volver primero a cualquier otra ciudad al azar para recuperar a mi Lucario o a quien haya dejado. Vale, una cosa hecha. Tú vuelve con el equipo que se está entrenando fuera de cámara. Y que probablemente es el Charmeleon que hay aquí luego cambiará a ser un Bulbasur. Pero bueno, estoy viendo a ver qué equipo me hago. A hacerme un equipo más o menos bien hecho. A ver... A ver qué saco de ahí. Bueno, a lo que íbamos. Lo he cambiado, ¿verdad? Lucario, ¿estás ahí? Sí, estupendo. ¿Quién pongo delante? ¿Froggy solo tiene nivel 56? Dios santo, ¿cómo ha ocurrido esto? Pues Froggy, chaval. Hay que subir, hay que ponerse las pilas. Chaval, aunque es una tía, pero bueno. Ahora sí que puedo volar al hogar. Joder, Penaflec, no me des la espalda. Ahí. Hay que volar a pueblo Kronlec. Que es evidentemente este. A continuar con la historia. La historia continúa ya. Fabio. Fabio.